De acuerdo con el boletín sismológico del INSIBUME, se han registrado 115 sismos en las últimas 24 horas. Cinco de ellos han sido sensibles con las siguientes magnitudes en el departamento de Jutiapa. Magnitudes 5.2, de 4.6, de 4.7, de 3.8 y 4.3. Este último sismo se registró en la madrugada de este lunes con una profundidad de 5.0 kilómetros, registrado a las 5.54 de la mañana. Cabe resaltar que de los sismos ya mencionados han provocado daños en algunas viviendas. Tal es el caso en la aldea de Estanzuela, Comalapa del departamento de Jutiapa, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha mantenido monitoreo constante. De momento, no se han reportado ningún herido. Según detallaron, en lo que va del año se han registrado un total de 260 sismos, por lo que autoridades recomiendan mantener las precauciones necesarias, tomando en cuenta que Guatemala es un país altamente sísmico.